Bueno, acá me siguen llegando preguntas que tenemos para hacerlas, así que se queda un ratito más. Y la primera dice, al expandirse la frontera agrícola-industrial con el PA 2020, el Plan Estratégico Agroalimentario, la cual incluye un arsenal de topadoras, grandes y modernas máquinas, millones de litros de agroquímicos y semillas transgénicas de multinacionales. ¿Piensan que pueden llegar a desaparecer la población rural, campesina e indígena, así como también las pequeñas producciones, los bosques y humedales? La verdad que la pregunta es compleja. Lo que les puedo decir es que en todas las mesas, o sea, el sector orgánico tiene su mesa, pero a la vez hay 20 y pico de mesas trabajando por cadenas. Todas las cadenas han planteado algunos objetivos y los que tienen que ver con el arraigo de la población, con el desarrollo de las economías regionales y con que los jóvenes se queden en el campo y un montón de cuestiones, justamente tiene que ver con esto, con respetar a las poblaciones originarias, conseguir, digamos, la tendencia que sigue el mundo, que hay que producir alimentos, hay que producir, bueno, tendrá que ser de determinada manera. En la mesa de producción orgánica se plantea hacerlo de un modo, y es un poco lo que compartíamos con ustedes, la visión y la misión. No sé si eso va a alcanzar, para responder a la pregunta que me hacían, pero se plantea así, cuidando esos aspectos, los socioculturales, los territoriales, los ambientales y obviamente los económicos productivos. Otra pregunta dice, con tantos países pobres en el mundo, con necesidad de consumir alimentos baratos, ¿no es un riesgo el avance de la producción orgánica que, como dijeron, sale como mínimo un 20% más que la producción convencional? No, no, digo, son estrategias distintas, esto tiene que ver con un alimento diferenciado, la producción orgánica no va a suplir el hambre del mundo, ni es la estrategia, o sea que son estrategias distintas, no va a avanzar para cubrir eso, es un segmento de mercado, es un segmento diferenciado de mercado, claramente. Sí, este tema siempre me lo hacen las clases, me bombardean con estos temas, yo digo, no puedo responder todo, siempre lo remito a Edgar Morin con la epistemología de la complejidad para que lo lean y vean que son temas complejos que muchas veces son inabarcables y bueno, uno puede recortar la realidad y responder solo una parte, pero yo siempre digo que los productos orgánicos tienen más valor, ¿no? Tienen más valor y por eso, digamos, tienen que tener un diferencial de precio. El tema es qué diferencial de precio tiene que tener y cómo se compara ese precio y cómo se evalúa ese precio y cómo se construye ese precio, porque precio no es lo mismo que valor, pero debería seguir la misma tendencia, si algo aumenta el precio debería aumentar el valor. El porcentaje, el sobreprecio que tiene respecto a los convencionales es entre un 10, un 20, hasta un 50%. Menos de un 10 se desincentiva la oferta, por lo cual es necesario tener un sobreprecio, ¿no? Como decía, porque también tiene más valor. Más de un 50 ya se restringe la demanda. Entonces en esos valores se maneja los que tienen costos más altos. Hay productos que de por sí no tienen costos más altos. Los que tienen costos más altos, sobre todo porque, bueno, todavía quizás la tecnología no está desarrollada, también tiene ineficiencias en la escala, porque todavía son pocos los productores, además pagan certificación. Bueno, hay un montón de cosas que todavía hay que ajustar. Pero hay otros productos que tienen menores costos que los convencionales. También depende de los canales comerciales. A veces el canal comercial, quizás el supermercado, muchas veces uno dice, no, son caros, son para una élite porque se venden en supermercados y el supermercado les remarca porque quieren posicionarlo para ese estrato social. Y en realidad después cuando uno va a la feria se da cuenta que no lo es. También tiene que ver con una cuestión que todavía es un mercado segmentado, pequeño, nicho de mercado, en la medida que esto sea más masivo, el precio va a disminuir. Y también tiene que ver con cómo está compuesto ese precio, ese costo. Porque yo digo siempre, la producción orgánica paga los costos ambientales y no genera externalidades. Entonces es un tema complejo porque también que los alimentos sean baratos, sí, está bueno, pero también hay que ver la contracara, que es qué pasa con el productor que las produce, que le pagan dos chauchas por ese producto, por eso que por ahí le cuesta tanto. Nosotros vemos muchas veces cuando empujamos estrategias con productores donde ellos empiezan a producir de una manera diferente producción orgánica y ellos adquieren una dignidad muy interesante porque se dan cuenta que lo que producen tiene valor. Entonces lo pueden vender con ese valor y los dignifica y eso genera raigo. Entonces hay que ver eso también, es un tema complejo para responder, tiene muchas variables, hay que estudiarlas bien. Obviamente, como decía Natalia, esto no va a responder a satisfacer el hambre en el mundo, pero bueno, yo creo que va a contribuir porque tiene otros valores en sí que son los que explicamos. ¿Consideran el subsidio de las certificaciones una posible medida política de incorporación de los pequeños productores? Y otra pregunta que va asociada a esa, ¿qué políticas actuales existen en la Argentina de promoción, implementación del desarrollo de la producción orgánica? Bueno, el subsidio a la certificación en algunos casos puede dar resultados y lo hemos hecho, hemos dado subsidio a la certificación, pero tiene que haber un alto grado de organización y gestión por parte del productor y organización desde lo administrativo. En algunos casos ha dado resultados y en otros ha sido simplemente una expresión de deseo, querer pasar un sistema sin estar totalmente convencido de querer hacerlo. Así que para algunas estrategias ha dado resultado, no es el objeto, pagar la certificación no es el objeto. Actualmente los beneficios o el acompañamiento que damos tiene que ver con capacitación y asistencia técnica fundamentalmente y con todo lo que tiene que ver llevar a los productores a posicionarse en el mercado interno. Esos son un poco como los tres ejes en los que estamos trabajando. Acá algo respondía Facundo. Dice, ¿sería utópico pensar en una producción orgánica 100%? Sí, en realidad la producción convencional también va hacia un nuevo paradigma de sustentabilidad, eso es cierto. O sea, cada vez los insumos que se usan buscan que sean menos tóxicos, más selectivos, también hay una revalorización del manejo integrado de plaga, lo que pasa es que a veces, muchas veces, el negocio hace que se simplifiquen y también pasa por un tema ético de los profesionales. Por eso los profesionales de producción orgánica también tienen un fuerte componente ético que los tiene que guiar. Yo creo que la producción orgánica va creciendo, es un sector que cada vez va ganando más terreno, si esto va a ser masivo no lo sé, ojalá que sí, es mi deseo. Pero creo que en la medida que haya más conocimiento, más profesionales, este cambio puede empezar a generarse, las generaciones jóvenes ya están subidas a un nuevo paradigma de sustentabilidad, de concientización de los temas sociales y ambientales. También va a depender del consumidor que entienda esto y empiece a demandar, que yo siempre digo que es el que tira de la cadena, de la soga. Entonces, en la medida que la opinión pública empiece a ser cada vez más consciente de lo que genera su decisión de compra, que termina siendo un acto político además de un acto económico, va a ser lo que pueda llegar a cambiar. Pero yo creo que, vuelvo a repetir, la producción orgánica, no sé si pedirle todas estas cuestiones, pero creo que hoy es un puntapié inicial importante. Esta quizás para Mario. En la carrera de agronomía, ¿se enseñan métodos de producción vegetal orgánica? Algunas asignaturas están incorporándolos, por ejemplo, fertilidad me llamó la atención hace un par de años más o menos, incorporó dentro de lo que hacía la formación de ingenieros agrónomos, esa fertilidad, a esa carrera, incorporaron producción orgánica. Hay algún comentario en algunas asignaturas, pero el fuerte no pasa por tomar a un ingeniero agrónomo y hace una lectura, se internaliza dentro de lo que es lo orgánico. Es un cambio de conceptos y ese cambio de conceptos tiene que arrancar desde la formación inicial del profesional, de ver todo como un sistema y tomar esa ética que recién comentaba Facundo. Son conceptos bastante distintos desde el inicio. Si queremos tener nuestra propia huerta en casa, ¿en dónde conseguimos semillas 100% orgánicas? No, sí, bueno, semillas orgánicas no hay, o sea, para que sea, para uno hablar de orgánica como planteaba Facundo, tiene que estar certificado, si yo la quiero comercializar como orgánica, rotular como orgánica, ecológica, biológica, eco o bio, alguno de esos 5 términos, tiene que estar certificado. De hecho, no hay semillas orgánicas nacionales, o son mínimas, la que existe dentro de horticultura no hay. ¿Dónde conseguir semillas? Uno puede iniciar con semillas que no sean orgánicas y puede ser certificado igualmente la producción en forma orgánica. Lo importante es que esas semillas no tienen que ser transgénicas. Eventos de transgénesis, acá tenemos maíz, algodón y soja nada más, el trigo el año que viene, 2015 promete que hay un transgénico, pero mientras no sean transgénicas no hay problema. O sea, todo lo que pasó en la planta madre de esa semilla, el hecho de haber tenido fertilizantes, insecticidas y demás cuestiones, todo lo químico prohibido dentro de lo orgánico, no le queda impresa a esa semilla. Esa semilla no geme, puede ser utilizada como para iniciar un cultivo y ser certificado como orgánico. ¿Por qué no OGM? Porque no pierde esa característica, o sea, la descendencia de esa semilla, yo utilizo un OGM, la descendencia que va a ser genéticamente modificada, la descendencia también. O sea, no puedo, no hay forma de eliminarlo. Si le apliqué fertilizantes, insecticidas, etcétera, no me queda historia en la semilla de lo que pasó en la planta madre. ¿Cómo detectar un producto orgánico de uno que no lo es? Básicamente en góndola por el rotulado. Y si es un producto fresco, por lo que le diga el productor, y obviamente va a necesitar un certificado que lo avale, y lo tendrá que demostrar. Pero en góndola o en cualquier lugar donde se quiera adquirir un producto envasado, lo que yo le mostré, ¿no? Que tiene que tener ciertas cuestiones para identificar, básicamente con el logo de orgánico argentino, los logos de las certificadoras, la leyenda producto de la agricultura orgánica, y el número de lote. Así se lo identifica. Por eso nosotros, desde el Ministerio, vimos como necesario sacar un logo, porque el consumidor necesitaba identificar rápidamente y distinguir un producto orgánico de uno que no lo era. Sí, quizá la pregunta va orientada, si no está rotulado, ¿cómo me daría cuenta? Si no está rotulado, es más difícil, obviamente. Pero va a pasar por lo que le diga el que se lo vende, y bueno, si uno quisiera tener la certeza pura, va a tener que exigirle el certificado. ¿Hasta qué punto la carne vacuna es orgánica, siendo que se utilizan vacunas obligatorias, aftosa, brucelosis, etcétera? ¿La carne argentina? No, orgánico tiene que cumplir todos los requisitos de la normativa animal, ¿no? Cuando vimos el último principio que es bienestar animal, trato, conducta y espacio, la producción de feedlot obviamente no se puede. Así que gran parte del consumo de carne hoy en Argentina no cumpliría con ese, no se podría certificar un feedlot, es imposible. Lo mismo que los pollos que están en los galpones o en las jaulas. Todo lo que es obligatorio es obviamente permitido, las vacunas obligatorias que exige nuestro país, como la aftosa, necesariamente se tienen que aplicar y eso no impide que pueda ser orgánico. De hecho, todo lo que es obligatorio para el país es un requisito fundamental. Todo lo que es inocuidad y seguridad del trabajador, las buenas prácticas, es el prerequisito para certificar orgánico. Entonces, uno si quisiera certificar orgánico tiene que empezar con todo en orden. Las habilitaciones de las plantas, los registros, los RENAPAS, los RENSPAS, la gente en blanco, todo tiene que estar blanqueado. Es importante, es fundamental. Los antibióticos no se pueden, en realidad antibióticos se pueden usar hasta un punto, hay un límite claro de ciertos tratamientos. Haciendo un paréntesis, en producción orgánica, el planteo es diferente a la producción convencional, incluso en lo que es el tratamiento de los animales con productos alopáticos. O sea, si el animal no se muere, digamos, porque yo no lo puedo vender como orgánico por ahí con un producto alopático, pero no tengo que dejar que se muera. Entonces, lo sacaré del sistema, no lo pondré a vender como orgánico, pero lo voy a tener que salvar la vida. Eso es importante, tiene que ver con la vida de este animal también. ¿Cómo se puede hacer para romper prejuicios y lograr que este tipo de producciones tenga mayor aceptación por el común de los productores argentinos? ¿Qué pregunta? Y yo creo que es concientización, o sea, empezar a tomar conciencia de lo que uno está consumiendo, los riesgos que corren. Todo este tema de la certificación, de los controles, de las regulaciones, de las normas, vienen por las crisis alimentarias que fueron sucediendo a lo largo de los años en los últimos años. Las dioxinas, los problemas de crichia coli, los productos de lo que es vaca loca. Ahí el mundo, el consumidor empezó a tomar conciencia que el alimento podía llegar a matarlo o a enfermarlo, o a disminuir sus capacidades. Entonces, ahí empezó a aparecer todo esto. Lo que es producción orgánica se basa fundamentalmente por la concientización, conocer los principios, y bueno, después quedará de cada consumidor tomar esa decisión. No sé si respondí. Esa era la última pregunta, si alguno quiere agregar algo. Bueno, agradecemos entonces a Facundo, Mario y Natalia por habernos brindado sus conocimientos y compartido un poco su experiencia en esta área. Muchas gracias.